Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 8 de mayo celebramos a la Virgen de Luján. El enlace al video que ya he publicado te lo dejo en la descripción de este video. Y hoy también celebramos a San Benedicto II. A continuación te comparto algunos detalles sobre su vida. Benedicto viene de latín y significa el bendito. San Benedicto II se educó desde niño en el servicio de la iglesia. Desde muy joven se distinguió por sus conocimientos de la Sagrada Escritura y del canto sagrado, por lo que sentía gran entusiasmo. Era romano de nacimiento y participó en el gobierno de la iglesia bajo los papas San Agatón y San León II. Después de la muerte de este último en el año 683, fue elegido para sucederle. Sus virtudes, su liberalidad y su inteligencia le hacían especialmente apto para esa altísima dignidad. En aquella época, todavía privaba la costumbre antigua de que el clero y el pueblo de Roma eligiesen al pontífice con el consentimiento del emperador. Pero los viajes entre Roma y Constantinopla, que se necesitaban para obtener la sanción imperial, creaban grandes dificultades y producían largas dilaciones. Por ello, pasó un año entre la fecha de la muerte de San León y la consagración de Benedicto II. El nuevo papa consagró sus esfuerzos a obtener que el emperador aceptara que en adelante los sufragios del clero y el pueblo bastaran para elegir al pontífice y que suprimiera la necesidad de la sanción imperial o delegar a sus poderes a la exarca de Italia. Aunque Benedicto II consiguió la aprobación de Constantino IV, el caso de la sanción imperial volvió a repetirse más tarde en la historia. El emperador profesaba tal estima al pontífice que le envió mechones de cabellos de sus dos hijos, Justiniano y Heráclio, para manifestarle, según el simbolismo de la época, que los consideraba como hijos espirituales de Benedicto II. El santo pontífice hizo cuanto pudo para que Macario, el patriarca de Antioquía, que había sido depuesto por herejía, volviera a la verdadera fe. En su corto pontificado, que no duró más que 11 meses, el papa restauró varias iglesias de Roma. Igualmente manifestó su interés por la iglesia de Inglaterra, apoyando la causa de San Wilfrido de York. San Benedicto II murió el 8 de mayo del 685 y fue sepultado en San Pedro. Muchas gracias por formar parte de este canal un día más. No te pierdas los videos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, el Evangelio del Día y algunos datos de interés sobre la iglesia católica. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.